¿Qué tal amigos? Antes de introducir el video te recomiendo brevemente que descargues esta aplicación de retos y preguntas super divertida llamada Verdado Reto, y dime cual de todos los retos te atreviste a cumplir con tus amigos. Ahora sin más interrupciones, pasemos a lo importante. Hoy te presento los 10 animales más bonitos del mundo. Empecemos. Panda. Uno de los animales más bonitos del mundo sin duda son los pandas. Estos pequeños osos son una delicia para la vista con sus ojos bordeados de negro y su colita. Enamorando a grandes y pequeños con sus gestos, su manera de andar e incluso comer. Sin duda, todo el mundo querría abrazar a uno de estos pandas. El panda o panda gigante es una especie de mamífero del orden de los carnívoros. De acuerdo con los últimos estudios de su ADN se determinó que no es del todo un oso, aunque este pertenezca a la misma familia. Algunos de estos fósiles fueron encontrados en Birmania, Vietnam y en la porción oriental de China, llegando hasta Pekín al norte. Hoy en día las poblaciones de pandas se encuentran solamente en el sudoeste de China. A pesar de pertenecer a la orden de los carnívoros, el panda es un animal mayormente herbívoro, alimentándose casi exclusivamente de cerca de 30 especies de caña de bambú, ya que el 99% de su dieta consiste en bambú. Se sabe que el panda también utiliza insectos y huevos como fuente de proteínas. Es posible que incluya además roedones y crías de ciervo. Los pandas son animales normalmente solitarios, aunque periódicamente se juntan entre ellos fuera de la temporada de reproducción. Su mayor actividad se desarrolla durante la salida y la puesta del sol pasando la mayor parte del tiempo restante durmiendo en los bosques de bambú. Marca su territorio con una combinación de olores que producen con su glándula anal, orina y marcas con garras. De este modo, evitan conflicto al no usar áreas compartidas del territorio. Al ser un animal subtropical, el panda ha perdido el hábito de la hibernación. La mariposa de cristal o llamada científicamente como Greta Otto, es una de las especies más extrañas y particulares en el mundo. El tejido de sus alas es transparente, salvo el borde que es de color marrón. Por lo que esta mariposa termina siendo del color del fondo donde se encuentre, mimetizándose prácticamente con su entorno. Esta especie de mariposa descrita en 1854 es endémica de América Central, subcontinente en el cual habita principalmente en zonas húmedas. Se puede encontrar en América Central, los adultos realizan migraciones de México a Panamá. También se pueden encontrar en Ecuador, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela. Guacamayos. Los guacamayos son aves exóticas que habitan las selvas tropicales de Suramérica y que pertenecen a una familia de pájaros llamada Cytacidae. Su belleza se debe a la combinación de colores vivos que tiene su plumaje, amarillo brillante, rojo carmesí, verde grama, azul rey y naranja solar. Comprenden 16 especies, 9 de ellas extintas y de origen americano que habitan desde las selvas de México hasta el noreste de Argentina, aproximadamente. Se alimentan de insectos y bayas y viven en los árboles. Estas aves son muy sociables, les encanta andar en grupos y ser las más bellas de los aires. Es fascinante observar el vuelo de un grupo de guacamayas y parece como si dibujaran un arcoíris en el cielo. Es sin duda uno de los 10 animales más bonitos del mundo. Caballo frisón. Son animales magníficos de gran porte y elegancia. Completamente de un solo color e impactantes te llevan a viajar a territorios idómitos y míticos. Originarios de los Países Bajos, el frisón es una de las razas de caballos domésticos más antiguas del mundo. Y su antepasado, el caballo tarpán, extinguido en el siglo XX por la desmedida casa humana es conocido como el caballo más salvaje de la historia. Pavo real albino. Se trata de una mutación de pavo real azul. Estos ejemplares blancos son más sensibles a padecer problemas de la vista y problemas de la piel por falta de la melanina. Cuando estaba buscando las fotos para este video de los 10 animales más bonitos del mundo, tardé varios minutos en escoger la adecuada para representar el pavo real albino. Este plomaje de tipo abanico, blanco como la nieve y que parece pintura, es sumamente especial. Esta ave es una auténtica supermodelo. Siempre está posando y mostrando su belleza a todo el que pasa frente a ella. El pavo real blanco albino, al igual que el resto de las especies de pavo real, son aves omnívoras, es decir, que pueden alimentarse tanto de plantas como de animales. El cisne. El cuento que habla del patito feo que se convirtió en un maravilloso cisne no es totalmente cierto ni totalmente falso. Es verdad que los cisnes no nacen siendo esas hermosas criaturas blancas, pero de igual forma, cuando son apenas unas crías, son adorables y tiernas. El cisne, a medida que crece y se desarrolla, se convierte en un tótem de belleza y gracia. El cisne nos impacta con su belleza y es un claro merecedor de estar entre los animales más bonitos del mundo. Águila calva. El águila calva, también conocida como águila americana, es una especie que habita en América del Norte. Es el símbolo nacional de los Estados Unidos de América e incluso figura del escudo nacional de ese país. Esta especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos a finales del siglo XX, pero su población se ha estabilizado y ve en camino a ser retirada de la lista de especies en peligro de extinción del gobierno de los Estados Unidos. Esta especie se distingue del águila real por la cabeza parda de aquella y sus últimas plumas, que se extiende más abajo de sus patas. Los más grandes de esta especie son de Alaska. Las hembras pueden exceder los 7 kilogramos y tienen una envergadura de aproximadamente 2,5 metros. Las águilas de cabeza blanca pasan mucho tiempo posadas e inmóviles, aparentemente indiferentes al mundo, pero registrando los menores movimientos que se producen. Generalmente son aves solitarias, sin embargo pueden concentrarse en gran número donde hay una fuente de alimento. El panda rojo. Considerado por muchos asiáticos como el mamífero más hermoso del mundo, el panda rojo ha sido uno de los últimos inquilinos en llegar a la fauna. Los pandas rojos son nativos del sudeste de Asia, viven en climas de temperatura moderada, de 10 a 25 grados celsius, con pocos cambios anuales en las zonas rucosas. Miden de 30 a 60 centímetros y es especialista en comer bambú. Tiene pelo de color marrón rojizo, largo y suave en la parte superior, que se vuelve oscuro en la parte inferior. En el rostro tiene manchas de color blanco similares a las de un mapache, pero cada individuo tiene diferentes marcas faciales. Su dieta se compone de alrededor de 2 tercios de bambú, pero también come bayas, frutas, hongos, raíces, líquenes y se sabe que complementa su dieta con crías de aves, huevos, insectos y pequeños roedores en algunas ocasiones. Como dato curioso, el nombre de panda rojo en inglés se utiliza como nombre del navegador Firefox, pues en inglés uno de los nombres para el panda rojo es Firefox, sin embargo, su logotipo está basado en el zorro rojo, tal y como demuestra el sumario creativo de Alex Favor, donde se indica que el logotipo de Firefox está basado en el zorro rojo. ¿Cómo no incluir en esta lista a un perro? Los Husky Siberianos se llevan el premio a la belleza canina. Elegantes animales de color blanco y negro de ojos azules punzantes. Su imagen evoca protección, fuerza y magnetismo. El Husky Siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del noreste de Siberia. A diferencia del resto de sus hermanos caninos, un año de calendario equivale a 5.25 años es Husky. Esta raza presenta a un acusado parecido con el log. Originalmente fue criado por la tribu Husky, en la que se utilizaba como perro de compañía para pastorear a los ciervos, tirar de los trineos y mantener calientes a los niños. En la actualidad se encuentra en muy diversas zonas del mundo. Este es un perro de tamaño mediano acostumbrado a vivir en la nieve. Tiene el pelaje mucho más denso y grueso que otras razas de perros. Es capaz de modificar drásticamente su pelaje según el lugar donde viva. Puede cambiar entre pelo largo o más corto. Este animal puede tener los siguientes colores. Blanco, aguti y blanco, negro y blanco, sable y blanco, rojo y blanco y gris y plata. Siendo esos dos últimos más frecuentes en las hembras. En los estándares se aceptan combinaciones de varios colores, pero no un solo color completamente. Puede tener la lengua de color rosada y negra. Generalmente los machos duran de 10 a 12 años y las hembras de 12 a 16 años. Y en el puesto número 1 tenemos el tigre blanco. Este animal es símbolo de imponencia y fuerza. De apariencia majestuosa esta criatura deja boca abierta a cualquier persona que se encuentre en su presencia. No es de sorprender que el tigre haya sido el animal escogido para ser el personaje principal de muchas mitologías como la griega, persa y china. El misterio y la mística de su mirada hechiza a cualquiera. Por mutaciones genéticas hay algunos tigres de bengala que nacen de color blanco aún más hermoso. Los tigres blancos son ejemplares de tigre con una condición genética que casi elimina el pigmento de su coloración normal anaranjada, aunque las rayas negras no se vean afectadas. Esto ocurre cuando un tigre hereda dos copias del gen recesivo para la coloración pálida, nariz rosa, ojos color azul y piel de color blanca crema con rayas negras, grises o de color café claro. Y esos fueron los 10 animales más bonitos del mundo. Si te gustó el video no olvides dejar un buen like, compartirlo y suscribirte en el círculo que ves en pantalla. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, será hasta la próxima.